Hola, hola, gentes del mundo. Soy Albert Dalmau y esto es Aporta o Aparta, el podcast de marketing online y comunicación en el que no te diremos la receta mágica para vender más porque no somos unos fantasmas. Pero si puedes sacar algo bueno de los desvaríos de nuestro equipo de comunicación, pues mejor que mejor. ¡Vamos allá! En este segundo capítulo os traemos un tema muy calentito y controvertido. Marketing de contenidos versus publicidad. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a Dani Fernández y Laia Salvat, las dos personas valientes que me acompañan en la aventura de llevar el marketing y la comunicación en la agencia. Hola Dani, hola Laia, ¿qué tal? Buenas tardes, Albert. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a tope. Voy a hacer una pequeña introducción del tema de hoy y me decís a vosotros lo que pensáis de este tema tan controvertido y mágico. Para empezar vamos a aclarar un poco lo que definimos como marketing de contenidos y publicidad. Digamos que el marketing de contenidos es lo que también se llama un marketing pool, es decir, de atracción, de atraer, ¿no? Es decir, publicar contenidos que resulten atractivos para el consumidor y que gracias a estos contenidos nos siga y al final nos compre, ¿no? Que es al final el objetivo de cualquier estrategia de marketing. Y la publicidad se entiende más como marketing push porque es interrumpir, es decir, entrar en un canal de comunicación o de entretenimiento que el cliente está consumiendo en este momento e interrumpirlo para mostrar nuestro anuncio, ¿no? Que es la publicidad convencional, la publicidad de toda la vida. Daniel Solana, en su buen libro La pospublicidad, lo define como publicidad frambuesa, creo que dice, no sé si dice vaya o frambuesa porque no me acuerdo ya, pero dice publicidad frambuesa o publicidad diente de león. La publicidad frambuesa es la que es atractiva y es apetitosa, digamos, y tú vas a buscarla, ¿no? La vaya no tiene que hacer nada, tú vas a buscarla y al consumirla es cuando puede esparcir sus semillas. Y en cambio, el diente de león, tú lo soplas y esparce las semillas a discreción, el 90% no van a arraigar a ningún sitio, pero hay una que sí que va a funcionar, ¿no? Entonces, es la comparativa que hace Daniel Solana en este libro que me gustó, valió la pena mencionarlo, porque así parezco más inteligente. A ver. Sí, sí, eres sabiduría pura. Claro, efectivamente. Eres una frambuesa. Sí, sí. Soy una puñetera frambuesa. Esta sería la conclusión. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar ya con el tema. ¿El marketing de contenidos está tocando techo, según vosotros? Yo no te sabría decir si está tocando techo o no, pero lo que sí sabemos es que hay mucho contenido en la red, en la red y en todos sitios, y al final el contenido que abunda al final es más de lo mismo. Y para que al final llegue al público, usuario, etc., tiene que ser muy bueno y muy bien posicionado para impactar. Yo no creo que toque techo, pero sí que nos está obligando a reinventarnos, a ser más creativos y a conocer mejor a nuestro público. Más que tocar techo, lo que hace es reventar el techo. Nos está obligando a llegar a un límite, a tanta información que nos está obligando a las marcas y a las agencias a romperse la cabeza mucho en crear un contenido atractivo. Más que tocar, para mí tiene que reventar el techo. Claro, a mí lo que me da la sensación de que se consume más contenido que nunca, ¿no? Esto estaremos de acuerdo, porque entre redes sociales, YouTube, etc., etc., ¿no? Es el momento de la historia seguramente en el que más contenido se consume. Pero yo creo que también es tan fácil consumirlo que se ha diversificado un montón. Entonces llega un momento, ¿no? Que a mí me da como la sensación de que no vamos a tener tiempo de consumir todos los contenidos que queremos consumir. Y esto yo creo que supone un reto también para las marcas, ¿no? Porque si al final tú inviertes dinero, porque se ha dicho en los últimos 10 años, se dijo, no, no, oye, el marketing de contenidos es el marketing ganador. El que funciona, porque funciona mucho mejor, porque genera más engagement y demás. Perfecto. Pero ya llega un momento que dices, es que ¿qué tengo que hacer ya para impactar o para generar este engagement, ¿no? Porque ya llega un momento que el usuario está saturado un poco de contenidos. Y dices, es que tienes que ser tan creativo y invertir tantos recursos que ya llega un momento que dices, no sé si saldrá más a cuenta dejar de hacer marketing de contenidos. ¿Cómo lo veis? Se ha quedado en blanco, ¿eh? Sí. Es que soy una frambuesa y esto, ¿no? No es dejar de hacer marketing de contenidos, ni mucho menos. Es estudiarlo bien, es decir, conocer mejor a tu público. Es decir, saber que estás saturado, saber que hay mucha información. La pandemia tampoco ha ayudado porque hemos tenido mucho más tiempo normal para consumir redes sociales y otras plataformas. Yo creo que esto va a ir un poco a la baja, porque creas que no. La normalidad va a volver poco a poco y no va a haber tanto tiempo de consumir. Pero sí que es verdad que hay más contenidos que tiempo y que personas, prácticamente. Entonces, para mí la obligación está en las marcas en que conozcan bien a su público y sepan lo que necesitan, sepan cuando están saturadas y cuando no. De ahí hablamos con esto de conectar, de conocerlo y que el usuario también pueda decir la suya. Yo me acuerdo de una campaña, bueno, que más una campaña era una publicación, una acción o como queramos llamarle, de Ikea, que me acuerdo de que llegó navidades y era en plan, dejamos de publicar, os dejamos tranquilos con la familia. Y era un poco como, va relacionado un poco con el hecho de, vamos a dejarlos tranquilos, que disfrutéis de la familia, vamos a dejar de abusar de contenidos. Pues un poco es eso, ¿no? Sabiendo que el usuario está harto de tantos contenidos y encima cuando normalmente del 100%, pues hablamos de que mucho, más de la mitad no es un contenido de calidad, sino que es contenido por crear de forma random. La base para mí es conocer al usuario, saber qué necesita en cada momento. Crear contenidos no es publicar cada día, ni estar cada día conectado, ni cada día dar información. Es dar pequeñas cosas que el usuario agradezca. Hombre, esto es interesante, ¿no? Porque Ikea, que es un buen referente a nivel de publicidad creativa, ¿no? Sí, más que de muebles, porque los cabrones. Más que de muebles. No, no, desde aquí un abrazo a Ikea, si quieren. Nosotros también somos creativos, podemos hacer sus campañas. Por fascículos. Por fascículos, claro. Se montan en casa. Nada, que decía que Ikea, quieras que no, pues a nivel de publicidad, pues hacen las cosas bastante bien. Y que lancen una campaña o un contenido que sea, oye, dejamos de publicar para dejaros tranquilos. Es decir, que si nuestro público lo que quiere es que le dejemos en paz, hostia, esto no es contradictorio en sí mismo. Es decir, estamos haciendo contenidos de calidad para que el público esté contento, pero a la vez estamos diciendo que el público está cansado de ver los propios contenidos de calidad, está cansado ya de verlos. Es conocer a tu público. Exacto. Es conocerlo. Si tu público es gente de 17 y 21 años, por ejemplo, te puedes emitir el lujo de publicar más, de crear más contenido, porque es una persona más conectada a redes sociales. Si tu target, hablamos de personas más maduras, de unos 30, 40 y tal, hablamos que es gente que tiene un tiempo limitado, que a lo mejor piensa que el tiempo es oro y no va a estar siempre conectado. Con lo cual, en función de cuál sea tu público, vas a decidir cómo va a ser tu calendario de marketing o tu contemplación. Va a ser más bestia, publicando más contenidos, explotando mucho más. Va a ser un poco más light, vas a publicar menos, pero con un contenido aún más brutal, porque te permite concentrarlo. Es que te he visto embalado y digo, bueno, pues sigue, que me está gustando el bici. Es una frambuesa también, Dani. Sí, sí, sí. Un fresón. Un fresón. Pues oye, la segunda pregunta que yo tenía para aclarar un poco a la gente que nos está escuchando. Oye, ¿qué es marketing de contenidos? ¿Quién hace buen marketing de contenidos? ¿Me sabéis decir algún ejemplo que os guste de alguna marca que esté jugando bien los contenidos? Voy a dejar a la ya. Yo tengo una que me apasiona, pero... A ver. Yo tengo una también que a mí me gusta mucho. No digas Ibai. No, no, no. Esta vez no era Ibai. Era Maybelline. Es una marca de maquillaje de L'Oreal. Sí. Que ellos lo bueno que tienen es que están siempre transmitiendo técnicas para maquillaje. Un profesional siempre está haciendo tutoriales de este maquillaje para X día del año, X lo que sea, siempre intercambiándolo con vídeos a YouTube. Es decir, el contenido siempre va rotando. Además, en su propio blog tienen hasta una parte específica para la gente que no sabe maquillarse, de decir, mira, esto se va a hacer así, así, así. O sea, de verdad, su contenido a mí me gusta muchísimo. Te aporta mucho y a la vez te están recomendando sus propios productos. Es decir, es una manera de venderte, pero sin que tú lo sepas. ¿Buen ejemplo de marketing de contenidos de valor? Yo tengo dos. Dos que son la antítesis y una de la otra. Ojo. Una es Burger King, que a partir de su rebranding creo que nos ha conquistado a todos con ese rollo ochentero que ha hecho volver. Y después porque realmente, hostia, es que cuando los encuentro en redes sociales, hostia, pues me viene de gusto. ¿Por qué no comprar? Porque Conectan contigo sabe muy bien cuál es su cliente, sabe muy bien explotar su marca y creo que es una buena referencia. Y la otra marca es una antítesis porque o consumes Burger King o los consumes a ellos es Eura, que es una marca de comida vegetariana que son brutales. Son guerrilleros, crean contenidos a partir de los usuarios, de los comentarios, súper creativos, de ideas muy claras y muy fijas, un poco como aportas o apartas, o conectas o no conectas. Pero yo no soy vegetariano. Es decir, los sigo porque me encanta cómo publican y el valor que te aportan. Es decir, te explican cosas que no sabes, te hacen ver cosas que, hostia, pues no le das importancia y a lo mejor sí que son capaces de hacer evolucionar tu punto de vista sobre ciertas cosas de la vida. Con lo cual, son dos ejemplos que son muy interesantes. Uno más apuesta por el branding, como es Burger King, y Eura apuesta más que por el branding, por el mensaje en sí, que son dos formas de crear contenidos diferentes y muy interesantes. Claro. Y hombre, está claro que hay algunas marcas que lo tienen más difícil que otras, porque, evidentemente, si le estamos hablando de Maybelline, que puede hacer tutoriales de maquillaje o puede aportar un valor en ese sentido, o Eura, que puede jugar a esta visión de cambiar el mundo, de apostar por lo vegano o lo vegetariano. Esto, digamos, es mucho más fácil que marcas como Burger King, que al final dices, hombre, ¿qué valor te pueden aportar? Bueno, sí, con el branding, evidentemente, pero no te van a enseñar cómo comerte una hamburguesa, ni te van a decir lo bueno de comerte una hamburguesa de Burger King, con lo cual a eso no pueden jugar, ¿no? A eso le pasa también a otras marcas. A mí me gusta, por ejemplo, bastante cómo he llevado a las redes Estrella Galicia, que hacen contenidos bastante creativos, bastante interesantes, pero sí que es verdad que puede llegar a cansar en algún momento, ¿no? Porque dices que al final las redes sociales son para desconectar. Sí que me haces desconectar, pero también me estás vendiendo marca, ¿no? Igual a mí no me apetece. Igual es que soy un hater yo de la vida y... De ahí viene la jugada un poco de saber qué necesita tu público. Insisto, si tu target va a ser 17, 18 años, le puedes dar cantidades industriales de contenido, lo va a consumir como si no hubiera un mañana, ¿no? Un perfil de más edad le va a costar un poco más, por lo que dices, ¿no? Porque buscas desconectar, con lo cual es... Bueno, seguramente las marcas que tienen este target más adulto y lo hacen bien, a lo mejor estamos hablando de que publican mucho menos y con un contenido más bestia, más de calidad. No creo que esté a Galicia, si no me equivoco, no es una marca que publique de forma constante. A lo mejor es dejar más impases y ahí es cuando te hace el click. Puede ser, puede ser. Bueno, que pasamos al siguiente ya, ¿no? Salimos del bucle. Venga, suéltala. Venga. Branding o marketing de conversión. Porque, claro, aquí estamos en la antítesis, ¿no? Estamos diciendo marketing de contenidos, branding, igual esto está saturado, no sé qué hacer, tal. Vamos a apostar por marketing de conversión. Conversión pura, venga. Anuncios que lleven tráfico, que consigan ventas, que den resultados. ¿Qué pensáis? ¿Dónde está la clave del éxito? Yo es que pienso que debería ser un mix. Es decir, un poco de branding y luego un poco de marketing de conversión. Al final es la unión que creo que es la buena. Que al final consigues decir, estás mostrando tu marca, pero también a la vez estás vendiendo. Al final es un win-win. Al final son dos estrategias diferentes. Para mí es un 70% branding, un 30% conversiones. Pienso que tienes que ir a vender, pero tienes que hacerlo de una manera que al usuario le llame la atención. Si es vender puro y duro, me vas a vender una vez. La segunda, te dejaré de seguir. Y a lo mejor con un remarketing te volveré a comprar, pero no me interesa lo que estás haciendo. Con lo cual, si quieres que te siga y conecte contigo, pues dame un poco de cara. Claro, pero yo creo que depende totalmente del perfil de marca, tu nicho de mercado, cuál sea, cómo te estás posicionando. Porque si eres una distribuidora, por ejemplo, yo qué sé. Ahora también está cambiando porque Zalando está haciendo anuncios de branding y evidentemente te aportan un valor. Pero si eres una pura distribuidora, yo creo que te pueden ser bastante más efectivos anuncios orientados a ventas, ¿no? De anuncios en canales de shopping, por ejemplo, o eso del remarketing dinámico. Ese tipo de anuncios que, digamos que tú no compras porque la marca te guste más o menos, te compras porque te parece un buen precio y la experiencia de compra te da una confianza. Sí, pero hay dos tipos de anuncios. Si hablamos al de búsqueda, es decir, ya está bien que sea directo porque vas a alguien que está buscando eso 100%, ¿no? Vamos a hablar de shopping, por ejemplo. Entonces, es lo que tienes que hacer. Pero si te vas a display, no tiene por qué ser el producto tal cual. Puedes jugar con arrastrar al usuario por tu simpatía, por tu forma de hablar, por cómo es tu marca y ahí vender. Yo creo que depende un poco cómo es. Si es por búsqueda, puedes ir al grano. Si es por display, encuentro que tienes que ser un poco más sutil bajo mi punto de vista. Bueno, entonces la conclusión es un mix, un equilibrio. Un equilibrio. Vale, 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 vale. Pues con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos y vamos allá a la siguiente. ¿Cómo pensáis vosotros que va a evolucionar el marketing en redes sociales? Yo es que creo que o va a evolucionar, o sea, va a reinventarse al 100% o va a acabar. Es que yo soy de esas personas que las redes ya las tengo un poco saturadas. ¿Vas a dejar de seguir Maybelline? No, Maybelline no. Está en mi corazón. Es la excepción. No, pero me refiero que es que de verdad yo esa saturación de siempre ver lo mismo, siempre, no sé, estoy como un poco hater. Está hater también. ¿Es defecto profesional? Pregunto. Podría ser, podría ser un efecto secundario. A mí también me pasa que a mí me cansan las marcas en redes sociales y a veces hacen cosas chulas, pero las veo y digo, ah, dejar de seguir. Me da rabia. Luego la vuelvo a seguir porque me interesa. Claro, obviamente, pero en ese momento dices, uy. Sí, yo creo que es evolución constante. Las plataformas van a evolucionar, ya lo estamos viendo, ¿no? Seguramente hoy en día un adolescente ya consume unas redes sociales que a lo mejor a mí me darían mucha pereza, por la edad o por el tipo de consumo que tengo de contenidos. Yo creo que es una evolución. Instagram va a evolucionar, van a aparecer nuevas plataformas como son Twitch, por ejemplo, y van a revolucionar la creación de contenidos. Vamos a ir a un contenido muy diferente. Morir no, morir no porque si no, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo que van a evolucionar y nos van a obligar a conocer otras plataformas, unas que van a funcionar mejor que otras, unas que van a desaparecer a los tres meses o unas que se van a afianzar, ¿no? Nos va a decir a nosotros que TikTok se va a convertir en esa revolución que permite a alguien de calle convertirse en editor de vídeo prácticamente, porque puede hacer barbaridades, ¿no? Y que es tan difícil para marcas vender por TikTok, también, porque no es una plataforma específica para vender, pero sí para hacer branding. Entonces yo creo que va a haber una evolución bestial en la que las marcas van a tener que jugar el papel de volverse, de humanizar para entrar en esas plataformas. Interesante reflexión aquí de nuestro amigo Dani Elfresón. Dani Elfresón, me gusta. Dani Elfresón, sí, sí. A ver, sí, yo creo que está lejos de morir, ¿no? El marketing de redes sociales, pero sí es verdad que se nota esta tendencia de que la gente se empieza a cansar ya de las marcas en redes. Empieza ya a ser un poco agotador siempre ver lo mismo y eso de que las marcas utilicen sus canales propios para acabar vendiendo no funciona. Yo creo que ya se ha demostrado que no funciona, excepto algunas contadas excepciones, pero es que lo otro, es decir, aportar valor, es que llegará un momento que tampoco funcionará, porque a mí lo que me vuela un poco la cabeza es y la rentabilidad de esto, porque llega un momento que es el punto donde iba, ¿no? Que es que tienes que invertir tanto para ser creativo, ser original, ser diferente y destacar y conectar que al final cuando analizas dices, hombre, a ver, es que por cada publicación me estoy gastando un dineral y al final, ¿qué me está por tanto de vendas? No, pero es que es engagement. Y ya, bueno, engagement, engagement. Pero es que el engagement, no sé si paga todas las facturas y el engagement. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Para reflexionar, que nos comenten nuestros oyentes. Bueno, yo quería añadir una cosa. A ver. Creo que al final vamos un poco a lo que hablábamos antes. Vamos a crear menos contenidos, porque vamos a ser más específicos o más creativos en cosas concretas. Y después tienes la baza de que tienes unos anuncios de conversión por remarketing o por shopping, por búsqueda de display, que va a ser un poco cara barraca, que van a ser las campañas que te van a pagar las facturas, para nos entendamos, ¿no? Pero el reconocimiento de una marca, o sea, al final, tú no verás nunca Coca-Cola, por ejemplo, hacer un anuncio de remarketing. O sea, me refiero que no, o de venta, porque no lo necesita. ¿Qué hace? Anuncios o trabaja a nivel de branding, de vender marca. Porque lo que quieren ellos es el reconocimiento de marca, o sea, ser los putos amos, en el sentido, en su nincho. Pues el branding va a ir hacia ese tema. Claro, pero ¿quién no conoce a Coca-Cola? Bueno, y Eura, por ejemplo, que hace dos años no la conocía nadie y el trabajo que ha hecho no ha sido por conversión, porque al final tú vas a comprar a la sirena lo de Eura. Ha sido por branding, puro y duro. Branding más creativo, menos creativo, pero con un mensaje claro. Entonces, ahí va el contenido. Van a dejar de publicar menos, porque al final la gente va a estar cansada, pero el branding es esencial. Al ser la plataforma que sea, conectar con una marca, si no es imposible. Es lo que define. Si compras en un sitio, compras en lo otro. Según cómo te caiga. Es como irte a hacer cañas con un amigo. Es decir, con uno o con otro, en el que te caiga mejor. Sí, yo creo que depende totalmente de la marca. Evidentemente hay algunos gigantes de las marcas, como Coca-Cola o Burger King, también podría ser uno de estos, que son tan gigantes que se pueden permitir grandes inversiones de marketing. Pero digamos eso que se comentaba 10 años atrás, de que se estaba democratizando el tema de los contenidos y que cualquier marca tenía acceso a hacer contenidos de calidad y demás. Yo creo que como cada vez cuesta más, llega un momento que las marcas se pueden cansar, sobre todo las marcas pequeñas, porque dicen, es que no me sale a cuenta invertir tanto. Tanta creatividad me agota. Me agotan los recursos. Sí, es que yo creo que el marketing de contenidos es más a largo plazo y no a corto plazo al final. Así que es como que tienes que ir sembrando semillitas para luego al final tener un fresón. Un fresón. Me gustan los fresones, Alaya. Oye, ¿y los influencers o creadores de contenido como escaparates de marketing? Porque mi reflexión era, a ver, si tú estás conectando con tu público porque les estás ofreciendo contenidos de calidad y la gente te sigue porque le gusta lo que haces, si empiezas a vender a discreción, la gente no te va a bloquear, digamos, a bloquear en el sentido de rechazar o dejar de seguir o no conectar contigo. Es lo que decimos. Los influencers van a ser los primeros en notarte este cambio porque creo que... Yo creo que Ibai, cuando hemos hablado de acceso a la oficina, el tema de Ibai es una gran evidencia. Es decir, Ibai es un grado de contenido, es espectacular y vemos que tampoco abusa mucho de crear para muchas marcas. En el último año lo ha trabajado con 4 o 5, que es poco en comparación con otros influencers, que es semanalmente prácticamente. Con lo cual, no creas ese rechazo porque no te está generando la sensación de que, coño, estás vendiendo cada rato. No, no. Él va creando sus contenidos, de vez en cuando esto, lo otro, se lo lleva a su terreno, por su forma de hablar. Es el futuro creador de contenidos, es el perfil Ibai, el que va a hacer negocio, vender, 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 colaboración, colaboración. Ese tiene la parca detrás, le quedan dos días. Tiene la parca detrás, tío. La has soltado. Es verdad. O sea, ¿cuántas veces estamos llevando clientes y nos escriben creadores de contenidos por llamarle algo, por no llamarle especímenes? Pero nos escriben. Todo lo que sea vender, 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 ya sea si eres una marca o un influencer, crea rechazo. Ahí va el futuro. Sí, supongo que los influencers son los primeros que están en hack para conectar con el público sin dejar de ganar dinero con la publicidad que le hacen a las marcas. Es que es lo que decíamos antes, al final los influencers lo que tienen que hacer es branding, al final. Es su propia marca mezclado con la publicidad que obviamente las marcas les pagan. Pero si no consiguen ellos conectar, no consiguen aportar algo y solo es vender, 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 al final lo que haces es paso, me busco a otro que me aporte algo, me entretenga y a la vez, de vez en cuando, me cuele algo. Sí, supongo que también es el justo equilibrio porque al final un influencer es alguien que crea contenido, llámale X, pero que tiene una audiencia. Es un canal de comunicación que conecta con un público y que si a la marca le interesa este público va a utilizar este influencer como canal. Entonces, como canal de comunicación es lo mismo que los canales tradicionales. Si tú estás viendo la tele y te ponen 15 minutos de anuncios seguramente vayas a cambiar de canal. Si estás leyendo un periódico y hay una noticia pequeñita y todo el resto son anuncios seguramente no vayas a leer más este periódico. Con lo cual, al final es lo mismo. Si tú abusas de vender y a tu canal es que ya te conviertes en un panfleto publicitario. Entonces, ya directamente la gente no te va a consumir. Tu audiencia te va a rechazar. Yo creo que la verdad es de contenidos, el perfil más interesante. A mí dentro de... Hay un nicho de mi test que me parece muy interesante es el tema foodie, el tema de recetas. El influencer este me parece interesantísimo porque encima es un influencer que puede hacer colaboración con marcas, pero la mayoría escriben sus libros de recetas. Tienen su blog, quedan un contenido súper interesante para su nicho en concreto, evidentemente. Con lo cual, muchos de ellos ya tienen ingresos por lo que están creando aparte de las primeras colaboraciones. pero no es 100% la venta con una marca. Volvemos en Twitch, la gente gana dinero en Twitch por lo que están creando. No porque hagan algo con una marca, sino porque crean unos contenidos de puta madre y la gente les sigue y los escucha. Detenimiento. Entonces, ahí ganan dinero. Es el equilibrio lo que decíamos. Lo mismo. Ellos hacen lo mismo que decía yo antes. Porcentaje es Brandy, pero tú vas a ir con Versión, vas a ir a colaboración con la marca. Bueno, pues yo como reflexiones del día de hoy me quedo que yo soy una frambuesa, Dani es un fresón, que los creadores de contenido tienen la parca detrás y que Maybelline hace buenos tutoriales de maquillaje. Esa es. Eso es como conclusión. Y nada, bueno, pues aquí lo dejamos. Si no queréis decir nada más, queréis hacer un apunte final. Mamá, un saludo, que sé que nos está escuchando. Muy bien, muy bien. Y ya miras qué te parece. Es el segundo programa, Dani está motivado, cree que alguien nos va a escuchar. Mi madre está conectada, vuestros auriculares enchufados a la tele, pero aquí no han entendido aún que por la tele nos ha dimos. Está bien, bueno. Poco a poco, poco a poco ya... Sí, sí, de aquí anunciando lo de Matías Prats. Sí, sí, sí. Pues nada, pues con esto lo dejamos. Ya sabéis, si seguidnos, si os ha gustado, podéis dejarnos un poco de amor, comentar, compartir y demás. Y si queréis escribirnos, podéis hacerlo en el mail aporta.arrobaolalon.com o en redes sociales, que por ahí ya estamos. Y bueno, como me he propuesto acabar cada día con una frase motivacional, la de hoy es ningún mar en calma hizo experto a un marinero. ¡Ole! Eso es de Pescanova, ¿no? Eso es de Pescanova. Podría ser de Pescanova, podría serlo, pero a mí me gusta el significado de esta frase, que es que las dificultades curten, ¿no? Un poco. Es decir, que si es difícil, es que te va a enseñar. Es que es bueno. Arro, marinero. Bueno, lo vamos a dejar ya que vamos a dejar que es tan complicando el tema de las referencias. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.